Nos ha pedido el Presidente Municipal, no solo la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos, sino la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, digamos, hacer una correcta preparación y atención de todas las personas que visitan a sus disfuntos en estas fechas, ¿no? Y en fin de semana largo también. Más o menos, ¿cuántas personas se calcula que vengan a estar? Te puedo dar esto para que nos dé una idea de lo que pasa en la actividad y cómo hay que prepararse diferente. O sea, un fin de semana normal tenemos de 100 a 120 visitantes al país. En estas fechas tenemos mil veces más, o sea, de 120 mil de ese orden de personas, ¿no? Entonces, hay que preparar toda una infraestructura que ya se ha hecho, ¿no? Puedes ver, está pintada las instalaciones, preparada los baños. Se cuenta con un suministro de agua en estos días que tenemos un convenio con bomberos de tipas de casi 200 mil litros, gente que viene a apoyar internamente, personal de limpia, personalidad de protección civil, gente de vía pública también para el orden que está aquí, policía y tránsito. Y esto mismo lo repetimos, apoyamos a los panteones que, digamos, dependen de la gestión municipal de los disfuntos ausentes. Más o menos, ¿cuántas personas del ayuntamiento entonces van a estar apoyando? De la gente que participa del propio panteón y de servicios públicos, cerca de 200 personas. El secretario Amadeo Lara también estimó que ellos participarán casi con 400 personas y 80 patrullas entre policía y tránsito, atendiendo desde luego todos los panteones que operan en la ciudad.